Hace frío, la carretera está resbaladiza y los vientos se aceleran. Estos dos días en París han sido muy impactantes. Tuvimos un intercambio muy productivo con INSEAD, la escuela de negocios. Y tuvimos un buen encuentro con TV Monday, France, Euronews y también con Al Arabiya. Nuestro maravilloso embajador de la India en Francia, Yahweh Di, ha hecho un trabajo fantástico. Y hemos firmado un MDE con la organización 4x1000. Compartimos exactamente el mismo objetivo. Aumentar el contenido de carbono en el suelo. Para nosotros es importante luchar contra el cambio climático, es importante luchar contra la inseguridad alimentaria. Pero esto también es para la próxima generación. Tu campaña es una lección de humildad para mí, Satguru. Es muy impresionante. Primero me gustaría agradecer a Satguru por esta campaña. Estoy muy sorprendida y emocionada por ella. Francia es la única nación que ya tiene en sus recomendaciones políticas mejorar el contenido orgánico como un enfoque principal. Así que ese es un gran paso. Nos hemos asociado con la UNESCO. Tuvimos un evento maravilloso con Jan, quien es un fotógrafo célebre. Me sentí muy honrado de estar en el escenario y poder realmente expresar eso. Y luego explicar también que su misión es lo que necesitamos. Aquí estamos frente a la emblemática Torre Eiffel. Bueno, estas son victorias del pasado. Pero el orgullo del mañana estará bajo nuestros pies. Un suelo rico no estará de pie, ya será debajo. Tenemos que aprender a apreciar lo que yace debajo y hace grandes cosas. Ese es el suelo. Hagamos que suceda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!